En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Quesería Tierras Altas y Raez Hurtado, en San Pedro Manrique. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Conectamos cuando controlas tu economía y alcanzas tus metas. Conectamos cuando ganas tiempo para lo que de verdad importa. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Bueno, pues nos hemos venido hasta aquí, hasta el Parque de Maquinaria de la Diputación de Soria y estamos hablando, bueno, pues con una de las principales protagonistas de esta borrasca filomena que parece ser que se retrasa, María José Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Pues bien, sí, la verdad que sí, a ver si se retrasa y finalmente no llega todo lo que se espera que tiene que llegar a la provincia. Bueno, de momento hoy nos hemos levantado ya con una temperatura ambiente de menos 10 grados que se nota, ¿eh? Se nota. Sí, yo en Garray he salido de Garray con menos 12 grados y digo, jo, Dios mío, todo helado. Ya empiezan a llamar la gente de, oye, que se me ha helado el contador, oye, que se me ha helado la tubería. Así que sí que es verdad que durante este fin de semana las temperaturas van a bajar bastante. Hay que tener preocupación y, por favor, o sea, no salir de casa si no es estrictamente necesario. Este fin de semana el ocio no toca, toca quedarse en casa y tener preocupación para que por lo menos no haya accidentes ni sucedan cosas que no queramos para todo el mundo. Ahora hablaremos, María José, de esas recomendaciones que hacéis desde las diferentes administraciones, pero sí que es cierto que vosotros desde la Diputación y también en conjunto con otras administraciones estáis trabajando tanto en un plan preventivo los días previos a esta borrasca filomena como los días que se prevén, ¿no?, a partir de ahora. Así es, estamos trabajando conjuntamente todas las administraciones, pero sí que es verdad que por mucha sal que echen las quitanieves no hace su efecto, a menos 3 grados la sal no hace su trabajo, con lo cual por mucha sal que echemos, si estamos a temperaturas de menos 10, menos 12 grados va a ser imposible. Por eso hay que evitar las caídas, hay que evitar los accidentes con los coches y por eso desde todas las instituciones estamos haciendo el llamamiento de que si no es necesario que se queden en casa. Para los próximos días nos decían desde la Agencia Estatal de Meteorología que la borrasca va a comenzar a partir de las 12 de esta noche, que se ha retrasado un poquito, pero que se esperan fuertes nevadas, fuertes precipitaciones. ¿Cómo está preparada la Diputación? Bueno, pues la Diputación está preparada con 14 máquinas quitanieves, tenemos distintos convenios con la Mancomunidad de Tierras Altas, con Hernando y Dueña en la zona de San Esteban y el Borgo de Osma, con Nesama. Al final, pues eso, en total tenemos 14 quitanieves, dos máquinas y tenemos 4 puntos de sal en toda la provincia. Con lo cual hay 60 efectivos que van a estar 60 personas trabajando todo el fin de semana para intentar que este temporal tenga los mínimos riesgos posibles para todo el mundo. También alabar a todos los alcaldes, dar las gracias porque están haciendo un trabajo brutal. Todos los ayuntamientos que nos han pedido sal desde aquí, desde el Parque de Maquinaria, se les ha proporcionado. Y decir eso a la gente que tengan paciencia, que los alcaldes están haciendo todo lo posible en todos sus ayuntamientos. Pero que es eso, que es que al final la sal, si estamos a temperaturas por debajo de menos 3 grados, pues no hace su trabajo. ¿Hay zonas que preocupan más que otras, María José? Pues hombre, sí, la verdad que hay zonas, tienes el Oncala, el puerto de Oncala o Tierras Altas, pues que sabes que es de las zonas donde más nieva. La zona de Olvega, Beratón, Borovia, ahora mismo que nos dicen que el temporal viene por el sur, pues hombre, pues nos preocupa todo lo que es Arcos de Jalón, todas sus hospedanías, Medinaceli, Almazán. La verdad que está toda la provincia en alerta, con lo cual, bueno, pues hay que, por eso, evitar, ¿no? Evitar accidentes y evitar riesgos. Por parte de las administraciones, María José, ¿todo preparado, todo el dispositivo listo para cuando, bueno, que habéis empezado a actuar ya, pero por si hay que seguir actuando, ¿no? Sí, así es, ya te digo, desde ayer estamos ya preparados y a esperar a ver cómo pasa todo el temporal. Importantes recomendaciones. Quedarse en casa, este es el año de quedarnos en casa, parece ser. Sí, la verdad que sí, que es un año que, tanto por la pandemia como por el temporal, hay que quedarse en casa y yo no digo de no salir con los trineos en la puerta de casa o hacer los muñecos de nieve, pero el salir a otros pueblos o otros puertos, ¿no? Pues casi que no, que este fin de semana no toca, este fin de semana toca quedarse en casa con la familia y disfrutar de la casa y de la familia. Y precaución, si te toca salir a la carretera, precaución, intentar evitar todos los desplazamientos, imagino, pero si toca hacerlos porque es de necesidad, con mucho cuidado. Sí, a ver, a todos hay que recomendar el depósito lleno, las cadenas en los vehículos y alguna manta, por si acaso, eso es primordial. Y luego, pues nosotros, por ejemplo, tienes prioridades. Al final, nosotros, la Diputación, por ejemplo, hay en un pueblo que tenemos que ir a por, abrir carreteras en caso de nevadas con la quita nieves porque tenemos algún enfermo de diálisis que tiene que venir a la residencia. Entonces, hay prioridades que tenemos que ir sacando, pues eso, o cualquier enfermo que tenga que venir con una urgencia al hospital, pues al final, pues tenemos que intentar no colapsar, ¿no? Ni las carreteras, ni utilizar quita nieves para sacar vehículos que han ido a pasárselo bien a la nieve, ¿no? Pues al final, la Diputación o cualquier institución está para ayudar al vecino, ¿no?, e intentar entre todos, pues entre todos, ayuntamientos, la Junta, la subdelegación del Gobierno y la Diputación, pues ayudar a todos los vecinos. Pues María José, ahí quedan dichas todas las recomendaciones, precaución y responsabilidad individual también, ¿no?, que también se pide. Así es, así es. Yo creo que sí, que al final la gente está concienciada y que nosotros en Soria, bueno, es una provincia que sí que estamos acostumbrados a ver la nieve, con lo cual, pues bueno, sabemos de qué se está hablando y creo que la gente en general en la provincia de Soria es consciente de lo que tenemos y de lo que se puede hacer este fin de semana. Pues María José Jiménez, vicepresidenta de la Diputación de Soria, muchísimas gracias por habernos atendido y que transcurra, pues, el fin de semana con total normalidad dentro de la temperatura y de esta borrasca filomena que nos va a acompañar. Así esperamos. Muchas gracias a vosotros por venir.